Semi final de vuelta del clausura 2024 y en el Azteca el América recibió a las chivas del Guadalajara. Tras el 0 a 0 en la ida las águilas llegaban al partido con la ventaja pues solo le bastaba un empate para conseguir el pase a la final. Algo que no les bastó y las águilas se llevaron el triunfo por la mínima 1 a 0 para así estar en la gran final en búsqueda del bicampeonato. Así salieron a las canchas los dirigidos por André Jardine. Por el otro lado los dirigidos por Fernando Gago salieron con este once titular al terreno de juego. Ya en el partido durante tiempo del encuentro las chivas fueron quienes tuvieron la iniciativa, controlaron el balón y buscaron el arco rival, pues necesitaban un gol para poder avanzar a la final y estuvieron cerca cuando el piojo al varado dele pegó al travesaño tras un disparo de volea. El América por su lado se quedó cerca de anotar a través de Israel Reyes pero su cabezazo fue desviado. Ya en la segunda parte el América mejoró y a los 60 minutos cuando Chicharito apenas entraba a la cancha, las águilas pusieron el gol de la victoria en una jugada a balón parado que fue peinada por Igor Liknovsky y después por Israel Reyes quien la mandó la esférica al fondo de las redes. Posterior al tanto los de Fernando Gago no inquietaron en los últimos minutos, pues ya no quedaba gas suficiente para ir en búsqueda de la remontada y era el América quien se mostraba superior. Ahora el cuadro azul crema está en la final e irá por el bicampeonato en donde espera rival que saldrá del duelo entre Rayados y Cruz Azul.